Muchas gracias por la presencia de todos que están también escuchando por streaming. En primer lugar quisiera agradecer al Plan Agropecuario, sobre todo en la figura del ingeniero Carriquiri, que tuvieron la gentileza de invitarme representando a la cátedra de bovinos de carne de la Facultad de Agronomía. Para nosotros es siempre un placer, en el caso mío, una pequeña referencia personal, yo trabajaba en un campo que tenía un técnico del plan que se llamaba Daniel Thompson, seguramente a algunos lo conocen, y siempre fue muy importante mi formación para tomar la decisión de ser ingeniero agrónomo, entonces en relación con el Plan Agropecuario me unen lazos tremendos, siempre en el liceo, me acuerdo que estudiaba siempre, ayer estuvimos, no sé si sigue estando la sesión de ayer estuvimos, y eso fue una de las cosas que me definió por la agronomía, así que muchísimas gracias. Y bueno, después de ver las excelentes presentaciones, yo siempre discuto en la cátedra de bovinos de carne, con los compañeros docentes, que los estudiantes, cuando se presentan el resultado de las carpetas verdes y las jornadas económicas de ganadería de Fucrea, tenían que tener libre, se tendría que pasar lista, digamos, los estudiantes tenían que ser obligatorios la presencia. Veo acá algunos estudiantes, que yo los exhorté a que vinieran, porque realmente es altamente ilustrativo para ellos, y para nosotros, nosotros los que trabajamos en la ganadería. Así que, felicitaciones Marcelo y Carlos por la excelente presentación. Y agradezco también al Plan Europeo Público que mañana, cuando hay salones en facultad y las elecciones universitarias, Esteban tuvo la gentileza de prestarnos para tratar del curso, un curso que se llama Capacitación Profesional para la Comprensión del Negocio Ganadero. El título es medio pretencioso, pero es un curso nuevo que hace unos 5 o 6 años que damos al estudiante de agronomía, que no es tecnológico, es solamente entender el negocio, entender los aspectos vinculados al negocio en sí. Viene la industria, vienen los intermediarios, vienen a dar a los estudiantes esa visión. Por eso me parece altamente ilustrativo para los estudiantes, y gracias por permitirnos dar lo que van en este salón que es sumamente cómodo. Esteban me invitó a presentar, en términos generales, cuáles serían las tecnologías más promisorias en el escenario actual de precios, que es tan complejo desde el punto de vista de la comercialización. No sé si lo podré cumplir, pero sí nos lo planteamos como objetivo. Entonces, en la secuencia de mi presentación, el objetivo es realizar una revisión crítica de la viabilidad económica de las diferentes alternativas productivas para sistemas de producción ganaderos criadores. Lo hice para invernadores, lo puedo comentar, en el nuevo escenario de precios de insumos y productos. Pero debido al tema del tiempo, lo centré solamente en la cría. Entonces, para alcanzar este objetivo, para hacer un análisis crítico y jerarquizarlo en función de nuestra concepción, hay componente de enfoque técnico y académico, para alcanzar este objetivo nosotros organizamos la presentación en cinco puntos. Primero, una fundamentación y los antecedentes, o sea, cuál es la lógica con que nosotros vamos a presentar ese análisis crítico de las tecnologías y elección por una de ellas. Las consideraciones metodológicas, que siempre son aburridas, como bien decía Carlos, que decía la media, y atrás de la media, como bien dijo, está el desvío estándar, el coeficiente de variación, el tipo de distribución, o sea, un montón de aspectos, pero que en este caso me parece muy importante no presentarlo como un bolo cerrado, sino hacer referencia a la metodología que nosotros elegimos para analizar críticamente esas tecnologías. Después, los resultados de la cría convencional, siguiendo un modelo de simulación, no un ciclo completo, la cría absoluta, en el escenario actual, cuando lo ponemos en un modelo de simulación, qué resultados tiene. Y después, esa cría con incorporación de tecnología, donde para pasar de acá a acá, hay un análisis crítico, hay una jerarquización en el acierto o en el error. Y después, una síntesis final. Desde el punto de vista de la fundamentación y de los antecedentes, nosotros queremos ver tres aspectos. Un aspecto vinculado al escenario de precios. O sea, cuál es el escenario de precios que nos enfrentamos y cómo estamos posicionados en la serie histórica. Dos, intentar, es muy difícil, analizar críticamente y autocríticamente la oferta tecnológica en función de algunos criterios, que pueden ser compartibles o no, pero es una jerarquización. Para, por último, tener una necesidad de identificar la pregunta. Entonces, en función del escenario de precios, en función de ese análisis crítico de la oferta tecnológica, buena parte de ella, la que se ha generado en la facultad, otra niña, otra del sur, en los centros de investigación, tener qué pregunta nos formulamos. Cómo nos organizamos para que esta charla sea la respuesta a una pregunta. En relación al nuevo escenario de precios, yo aquí voy a presentar el mismo gráfico, datos objetivos que presentó Carlos, pero con una referencia particular. Estos son monedas corrientes, los dólares por kilo, en función de los años, comenzando el 1 del 11 del 98. Ahí me contrató Fucrea, da la casualidad que tengo en Ciencia Histórica, para ser el coordinador del Giprocar. Fue esa fecha que me contrató, que estuve trabajando más de 10 años. Cuando uno mira este gráfico, uno puede distinguir como una tendencia, variable en el tiempo. Y esa tendencia permite dividir en diferentes etapas, diferentes etapas, donde ha ido evolucionando. La etapa, esta etapa 1, que es, yo la caracterizaría, quizá por una referencia autopersonal, personal, y pido disculpas, la etapa Giprocar. Todo valía un dólar. El novillo valía 0,80, el ternero valía un dólar. El novillo valía un dólar, el ternero valía un dólar 20. Todo valía un dólar. Estaba todo en este rango. Después empezaron a subir los precios. A subir, a subir, a subir, a subir, empezó la expansión agrícola, los precios empezaron a subir, el precio del ganado subía, subía, subía. Después parecería haber encalzado un segundo equilibrio, donde todo vale 2 dólares. El ternero vale 2 dólares, el novillo 1,80, 2,30, 2 dólares. Después un pico de precios muy importante, que fue donde se referenció, que fue el segundo semestre del año pasado. Y después el pico de ahora, que hay una caída importante, como bien comentaba Carlos recién. Desde el punto de vista empresarial, en una interpretación absolutamente subjetiva, porque no tengo ninguna encuesta, no somos cientistas sociales que entablan, nosotros es una interpretación. Esto marca lógicas empresariales diferentes. En la etapa esta, que todo valía un dólar, la única manera de hacer un peso era producir, era aumentar la producción. Era la época del silo de grano húmedo de sorgo. El silo, la época del plan Pioneer, de los acuerdos de cambio el eléctrico, pero antes de cambiar el eléctrico, abajo de la línea del eléctrico, hago sorgo grano húmedo y le doy el chorro con los tolvines que iban a tres puntos, que tenían un tornillo que... Todo aquel mundo, que parecería ser como que no existió, pero sí existió. Era el momento de tratar de producir y aumentar la carga. Era esa época. Y la cría quieta. Donde era sorgo grano húmedo, porque el maíz no es para Uruguay, porque es para el clima muy exigente. Todo aquello, que todos sabemos. Hoy el sorgo parece haber sido sustituido en forma muy importante por el maíz como fuente de energía. Después, la etapa del crecimiento. Marcado que el desembarco de los argentinos y el aumento de la agricultura. El Tejar, UAG, SMCU. O sea, todo UAG, el incremento importante, y era donde la lógica era la tenencia, no la producir. Los resultados eran buenos porque la diferencia de inventario era siempre positiva. Siempre se tenía el mismo ganado y cada vez valía más. Lehman Brothers, el problema del 2008, pero enseguida se recuperó. Entonces, ahí la lógica era, hago más agricultura, me voy al norte, arriendo los campos, tiro el ganado ahí, que sea lo que sea, pero siempre voy a tener más capital. Entonces, la diferencia de inventario en el resultado operativo era positiva. Y después, el nuevo escenario, el escenario del corral. El escenario de la cuota 481, de la diferenciación, de los acuerdos, de los negocios, de las nuevas formas de comercialización asociadas a la característica del ganado, la etapa de la diferenciación. Después hubo una ventana en el segundo semestre que se vendió todo, era cuando decía que no iba a haber reposición, que se iba a haber para reponer el ganado, esa lógica. Y ahora estamos en este escenario, que es muy modestamente la pregunta que vamos a intentar, muy modestamente la pregunta que vamos a intentar responder solamente para un sistema productivo. Ese es en cuanto al escenario de precios, para identificar la pregunta. Dos, analizar críticamente la oferta tecnológica. Y acá es, nosotros tratamos de hacerlo de la forma lo más desapasionadamente posible. Pero cuando uno mira, trata, cierra los ojos y empieza a escribir en un papel, y en realidad, nosotros tenemos el manejo del campo natural, en el cual el plan agropecuario ha trabajado mucho, el campo natural diferido, desde los trabajos, desde Pitaluga, hasta los trabajos más recientes del campo natural diferido, el sistema de encierro de terneros, que es el que nosotros hemos trabajado más, en cerrar los terneros en invierno, el comer autoconsumo, que es como la figura emblemática de los trabajos del UPIC, el uso de mejoramientos extensivos, que es una de las banderas del plan, que ha trabajado muchísimo, los trabajos iniciales, a través del descubrimiento de Gallinal, los trabajos que hizo el ingeniero Rizzo, la propuesta ICAC nuestra, que combina el corral con el campo natural, para solucionar la problemática invernal, y pastorear los animales solamente primavera o otoño, primavera, verano, otoño, el destete precoz, que es un trabajo nuestro, el creep feeding para aumentar, y así seguimos, las raciones con fibra incluida, la propuesta del GIPROCARD, aumentar la carga para comerse todo el pasto de primavera, la suplementación estival, la suplementación con DDGS, que hizo así la estrategia de suplementación, es un problema de tener la cantidad suficiente de DDGS, todas las técnicas reproductivas asociadas a ITF, el destete temporario, el efecto sombra, donde nosotros hemos trabajado, también ha trabajado INA 33, la suplementación invernal, tan importante que, del trabajo que Esteban, con la ingeniera agrónoma Graciela Quintanzi, y el ingeniero agrónoma Martín, en 1993 hicieron un trabajo que, desde mi óptica, cambió la ganadería uruguaya, que fue la suplementación de la recría sobre el campo natural con la flechillo de arroz. Hoy parece una cosa normal, pero en aquel momento fueron los pioneros, al punto tal que le entregamos a Graciela Quintanzi, el Premium PIC, por el reconocimiento a su contribución a la ganadería, a través de ese trabajo que hizo con Esteban, y con el ingeniero Vaz Martín. El manejo del campo natural, según la altura del pasto, que ha sido también una cosa emblemática de la Facultad de Agronomía, en particular los trabajos en monitoreo de la condición corporal, seguido por el ingeniero Pablo Soca, y un grupo que ha trabajado intensamente en eso. El trabajo de los DEPS, los cruzamientos. Entonces, cuando nosotros vemos ese set de información, y hay muchas más, la pregunta de cada una de estas tecnologías, la pregunta es, ¿cuál es el grado de certeza tecnológica que tenemos y cuál es el escenario de precios en que esas certezas se transforman en un beneficio económico? Pero empecemos por la certeza tecnológica. Si haces esto, vas a producir tanto más. Analicemos los cruzamientos. ¿Qué información nacional tenemos sobre los cruzamientos? Si cruzamos un criss-cross, hacemos un criss-cross, o sea, Hereford-Jorton, ¿cuánto más producimos? Yo recuerdo los trabajos de Pitaluga del 70, que eran todos sobre características de crecimiento y calidad de carne, los trabajos de la caja notarial, el 95, y algo que se hizo un bañado en Medina ahora. Pero, cuando tengo que usar, utilizo los datos de Nebraska. Si hago un cruzamiento simple terminal, los kilogramos de terneros destetados por vaca entorada aumentan al 8%, y si hago un criss-cross a dos razas, un cruzamiento rotacional, los kilogramos de terneros destetados por vaca entorada aumentan al 23%, gracias a la aterosis maternal adicional. Entonces, y a la complementariedad, por supuesto, y a los efectos genéticos aditivos que siguen existiendo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para jerarquizar eso? En el caso de la suplementación mineral, muy usada, si incorporas la suplementación, ¿cuánto mejora el porcentaje de destete? ¿O el peso del destete? No, pero las vacas presentan pica y comen la tierra, entonces significa que están necesitando calcio y fósforo. Puede ser, pero no constituyen una certeza tecnológica. Tienen justificativa académica, pero no tenemos el coeficiente tecnológico que nos permite decir, pasa esto. el destete temporario, el destete temporario, vacas en condición corporal 3.5 tiene una expectativa de pernidad del 60%. Si se aplica un destete temporario cuando el ternero tiene por lo menos 50 kilos de peso vivo con una localización de una tabliza nasal a 11 días, mejora 80%. Sin que la performance del ternero se vea afectada. Pero las propias publicaciones actuales dicen que, si son años secos, la performance del ternero puede verse afectada a 10%. Escrito, Iñe, Plan Aropecuario, puede verse afectado a 10%. Inta, en Argentina. Entonces, en años secos pierde 10% y en años cubiosos no. Entonces, ya no es una certeza tecnológica. Desde el punto de vista reproductivo, sí, pero desde el punto de vista de la performance del ternero, no. y no lo planteo como una cosa sofisticada. Es, soy técnico, estoy dejando el informe, clasificar los terneros que tienen más de 40 días y que pesan 50, 55 kilos de peso, colocar una tabliza nasal. Y de repente me voy y el productor me dice, Álvaro, es diciembre, Álvaro, vos estás seguro que los terneros después no van a salir más jodidos, ¿no? Entonces yo le digo, si el año va a ser seco, sí, si el año va a ser lluvioso, no. Entonces, ya dejó de ser una cerradura de la certeza tecnológica. Entonces, a la hora del análisis crítico de estas tecnologías, yo sugiero tener una toma de decisiones en función de dos variables. Una que sea el grado de certidumbre tecnológica y la probabilidad de ocurrencia de escenarios favorables desde el punto de vista económico para la aplicación de la tecnología. Y ubicarlos ahí. El corral es una certeza tecnológica. Novillos de raza británica con una dieta que tiene 70-75% de digestibilidad y 12% de pretoína experimentan una tasa de ganancia de 1,450 kg y una eficiencia de conversión de 8.5 a 1. Es una ley. Se cumple siempre. Pero está por acá arriba porque la probabilidad de certeza tecnológica es alta. Pero la probabilidad de que el escenario de precios sea el bueno para que se dé el resultado económico es bastante baja. Entonces está acá desde el punto de vista de la certeza pero la probabilidad de escenarios buenos es baja. Entonces estará por acá. Y es muy amplia. A veces se le pega. La suplementación de terneros en autoconsumo la suplementación de terneros con la flechillo de arroz sobre el campo natural en invierno está acá. Es una certeza tecnológica y el escenario de precios se da muy seguido. Es una tecnología robusta. Como convierte en 4 a 1 aunque valga 400 dólares la tonelada 0 a 4 por 4 me da un costo de producción de 1 dólar 60 para un ternero que vale 220, 230. Entonces es robusta es dura. La pregunta es de todas las que mencionamos ¿cuál? ¿Dónde la podemos ubicar acá? Entonces para sistemas criadores nosotros vamos a trabajar con una de ellas que es el destete precoz. APA toma suplemento el 1% de peso vivo pastura más suplemento cuando el ternero tiene 60 días de edad 70, 80 kilos de peso vivo todo lo que dice el libro porque la vaca responde muy bien y el ternero pesa lo mismo que si no se hubiera hecho el destete precoz y se hubiera permanecido lactando al pie de la vaca. Y la otra tecnología puede ser el destete precoz a corral. Lo hago pensando en la vaca pero ya que lo hice si en lugar de venderlo igual que si hubiera permanecido al pie de la vaca o sea con 150 kilos de peso vivo en otoño lo vendo con 230 kilos. Me lo van a pagar más barato según la exportación en ganado en pie o no no hay problema pero esos son datos. Estas dos cosas se cumplen siempre. Después veremos qué escenario de precios ellas pueden resistir desde el punto de vista económico. Pero si tenemos que poner nosotros acá a la compra de un toro según el DEP que es un dato objetivo que ya sabemos que es verdad que se cumple que mejora. ¿Dónde lo ponemos? Y si lo ponemos ahí después tenemos que decir cuánto más mejora el resultado económico. Entonces es extremadamente difícil analizar críticamente las tecnologías por eso nosotros en una línea dura pusimos solamente dos. El destete precoce a pasto y el destete precoce a corral. Entonces con eso en mente nosotros después tenemos que decir qué variabilidad y ahí sigue estadísticamente qué distribución de probabilidades se me dan en esos escenarios. O sea vamos a evaluar en este escenario que dice no la ración está carísima y el ternero está muy barato como bien mencionó Carlos si sigue valiendo si sigue siendo coherente pero tratando de medirlo en forma lo más objetivamente posible. Entonces en función de el escenario de precios que comentamos en esa lógica ese nuevo escenario en función de este análisis crítico de la oferta tecnológica qué pregunta nos formulamos que intentaremos responder con esta charla. entonces en realidad no es una pregunta son tres preguntas cuál es el resultado económico previsto de la cría en el actual escenario de precios y cuál es su variabilidad esperada la cría no no un sistema criador que vende vacas invernadas también vacas gordas sino la cría dura o sea producir terneros sobre campo natural es el dato concreto después lo podemos incorporar un ciclo completo a través de un análisis más sofisticado pero primero tenemos que tener ese dato ese dato sale un campo para arrendar lo arrendamos echamos unas vacas venimos a cosechar los terneros ese número cuál es eso es lo que intentaremos responder en esa en esa pregunta y cuál es su variabilidad esperada dos cuál podría ser ese resultado sin que se incorpora estructuralmente una opción tecnológica en función de los criterios de elección de las tecnologías que comentamos recién y tercero cuál podría ser el resultado esperado de una tecnología específica para este verano no en un modelo de simulación sino para este verano che me conviene hacer tal cosa en esta coyuntura entonces son dos preguntas que es un análisis estructural ex ante es alguien compra un campo y le tengo que hacer un proyecto y me dice que quiere ser criador y tres el análisis coyuntural de una tecnología para este verano es dado este verano ¿me conviene hacer esto? una forma de ver esas preguntas es una primera pregunta es el resultado del sistema de cría convencional modelado en el nuevo escenario de precios dos el resultado por la aplicación estructural del destete precoz elegida en tanto tecnología que es una certeza tecnológica y tres la evaluación de la aplicación del destete precoz a corral en forma coyuntural o sea pasea acá para acá hago destete precoz los terneros pesan lo mismo que se hubieran permanecido al pie de la vaca hasta los seis meses de edad ¿me conviene hacer una puestita más y tratar de largar en la pantalla a terneros que pesen 230 kilos en lugar de 150? porque soy criador absoluto no me los quedo entonces en esa secuencia lógica de esas tres preguntas vamos a utilizar una herramienta que es el modelo de simulación para responder a esta que es a nivel de la empresa y acá una metodología de presupuesto parcial entonces las preguntas son difíciles ¿qué metodología vamos a responder? para que no quede como un globo como que la cantamos a capela entonces vamos a utilizar eso nos lleva al segundo punto de la charla que son las consideraciones metodológicas para la invernada pensando que después hice el ensayo y no daba el tiempo para estar en la invernada me encontré como una sorpresa entonces llevé al extremo así como que está la cría absoluta la invernada llevé invernada 100% sobre praderas PP1 PP2 PP3 PP1 PP2 PP3 100% sobre praderas para ver qué es lo que da después va a llegar el tiempo de pegar todo pero primero quería ver el número eso y me llevé una sorpresa con las relaciones de precios actuales 1.4 de la relación flaco-gordo PP1 PP2 PP3 me daba 75 dólares por hectárea con costo de implantación de 450 dólares de la pradera refertilización con 170 un anualizado me daba un promedio de 220 dólares de todo el anual de la rotativa la PP4 hasta los 100 kilos 1846 y el preside en el segundo año pero me daba 75 cuando le incorporaba la suplementación y una suplementación un poquito pesada ahí me iba 300 dólares por hectárea quedaba igual abajo el tema de la renta agrícola pero había una respuesta importante con la herramienta analizada críticamente con una certeza tecnológica que es la suplementación lo hice ya lo vamos a presentar en el curso a partir de mañana pero no daba el tiempo para presentarlo acá y como el plan tiene mucha experiencia con cría yo quería plantearla para cría entonces es primero vamos a describir la empresa ganadera después calcular el resultado físico económico cerrarle carpeta a esa empresa que no existe que la estamos construyendo elegir una opción tecnológica aplicar que ya vimos el criterio que sea una certeza tecnológica calcular el resultado físico económico de esta con la tecnología y después ver la variabilidad de resultados a las modificaciones en las relaciones de precio para por último concluir concluir y esto es un perfil nosotros no es para que quede abierto es para concluir después quedará abierto si el análisis está bien hecho o mal hecho pero en base a este análisis es concluyendo intenta hacer concluyendo entonces tomamos la serie histórica de precios de los últimos 12 años se consideraron correlaciones entre variables a veces inclusive se hace en la facultad tiene un resultado y después se hace un cuadro de doble entrada para estudiar sensibilidades entonces dice precio de ternero y precio de ración entonces claro cuando se hace eso es cuando la ración está barata y el precio del ternero está caro el resultado económico mejora en realidad ese tipo de cuadros son orientativos pero no son muy útiles porque no pondera por las correlaciones que existen entre las variables en general cuando el ternero está caro la ración está cara cuando el ternero está alto la vaca invernada está alta y entonces toma en cuenta la correlación entre las variables que las hicimos coeficiente de correlación de Pearson el Rho y una simulación Montecarlo que en función de las variabilidades de los precios del ganado y de los insumos las cruza y puntean 5 mil veces entonces cuando la correlación es alta muestrea mucho muestrea mucho en ese escenario que la correlación es el precio del ternero caro y la ración cara ahí muestrea mucho y en el precio del ternero alto y la ración baja muestrea poco porque la correlación es baja utilizamos un software para eso que se llama el modelo RISC que es un modelo que corre en Excel vamos a ver muy rápidamente y el nivel de resolución es el ingreso de capital no es el margen bruto sino que es el ingreso neto de manera tal de hacer pesar los gastos de estructura en la decisión ¿por qué tomamos los últimos 12 años? entonces por el gráfico que vimos inicialmente con los 4 momentos todo valía un dólar había que producir había que tener producto diferenciado se vendió todo y esto es lo que no sabemos pero mirando el gráfico parece razonable inferir que estamos ante un nuevo equilibrio en torno a los 2 dólares 1.80 al novillo 1.75 2.30 2.20 estamos en este escenario por eso a partir de este punto acá es el escenario que vamos a tomar toma una relación para la invernada mala una relación para la invernada buena toma precios de ternero alto precios de ternero bajo diferentes escenarios todo es discutible pero parecería razonable mirar eso entonces en función de las preguntas que planteamos de las consideraciones metodológicas pasaríamos a ver el resultado de esa cría convencional y esa estancia que estamos es una estancia mil hectáreas 100% campo natural con una capacidad de carga de 0.62 es un cristalino medio con afloramiento tipo 5.02b sistema de cría absoluta con entorre de verano los terneros nacen en primavera entorre de vaquillonas a los dos años y se suplementa 50% de las vaquillonas ¿por qué? porque es una certeza tecnológica eso no está en discusión eso es gracias al trabajo que hicieron Graciela Quintanz Martín y Esteban que después se repitió durante mucho por el ingeniero Pigurina Brito después nosotros lo hicimos muchísimos años más incorporando el autoconsumo con diferentes incorporando el DDGS y otras cosas pero el resultado siempre es consistente tasa de reposición de viento es del 20% el resto de las vacas falladas permanecen para que no desestabilizar el rodeo es un esquema rígido de cría los terneros se ven a 160 kilos las terneras a 650 el peso de la vaca flaca es 350 y todo eso se presupuesta en base a energía donde la vaca británica de condición corporal 4 tiene 380 kilos condición corporal 5 410 condición corporal 6 440 está gorda condición corporal 7 480 vaca especial y 8 ya está remachada en esa lógica en función de los datos entre peso y condición corporal y los toros una suplementación invernal de toros porque 100% campo natural ahora esto constituye un elemento clave del análisis esta es en función de ese peso la distribución de condiciones promedio las vacas están en 4 la vaca en promedio 4 entonces en realidad en función de los datos generados por el grupo de investigación en el cual yo tuve el gusto de participar como tesista de grado del profesor del cabrero a partir de acá la preñeza es 81% 85% y 80% pero el gran problema que esta preñeza es 42% 50% 20% entonces en realidad el promedio ponderado de preñeza es 67.5% en ese balance forrajero que se hizo con esas vacas que da 0.62% de carga entonces el resultado es se entoran 467 vientres hoy veíamos el valor de 3.5 vacas pero en ciclos completos acá es 4 vacas y media por hectárea porcentaje 0.45 vacas por hectárea porcentaje de estete 63 67 menos la diferencia gestación de estete 0.62 de carga 263 kilogramos dividido de las UG 26% de eficiencia de stock los kilos producidos en relación a los kilos mantenidos y la suplementación de 15 kilos que es para suplementar la cola de las terneras y a todos los toros que son 19 toros durante todo el invierno ese es el dato es 63% de procreo ahora que recursos preciso para ejecutar este sistema y ahora pasamos a describir a la vaca a la estancia la estancia que esta estancia que nosotros llamamos la simulada precisamente tiene un capataz un peón puntero un peón 2 que se contrata solamente 6 meses en básicamente las pariciones y el problema de la bichera no estoy considerando el ficto de administrador en este cierre una cocinera vehículo surtido mantenimiento el capataz gana 35 mil pesos el peón en la mano después se corrige por leyes sociales 30 mil pesos el peón 1 26 el changarín la cocinera 15 mil pesos en fin los datos general que están entre lo que se reporta por ley más el conocimiento del mercado los datos de sanidad suplemento de las vaquillonas el 50% el suplemento de los toros y no se hace destete precoz entonces esto da un total de costos en esas mil hectáreas de 69 mil dólares de los cuales si consideramos lo fijo independientemente del nivel de producción los gastos de estructura están en 25 mil dólares lo que da 25 dólares por hectárea de gasto de estructura una estancia de mil hectáreas 100% campo natural mantenimiento de 500 dólares por mes de algún cruce algún alambrado mantener la estancia cambiar alguna portera entonces ante aquí el manejo el resultado físico y la estructura de costos y los precios entonces hay dos tipos de precios lo que llamamos los precios estáticos que son los precios copiados de hoy 2.26 el ternero 1.96 la ternera 1.39 la vaca invernada y la ración 385 dólares que en esta oportunidad no la vamos a usar porque vamos a usar solamente una ración de recría que es la que sabemos que se gasta porque no hay destete precoz en este sistema cómo fue el comportamiento de estos precios durante la serie histórica entonces ahora vamos a los precios de estos 12 años que consideramos y los precios se comportaron de acuerdo a lo que se llama una distribución PERT no normal porque no tiene un coeficiente de simetría muy alto sino que una distribución por ejemplo el precio del ternero en mayo hoy está porque es no el precio del ternero sino el precio del ternero en mayo la vaca invernada en mayo la ración en diciembre cuando se toman las decisiones de venta y de compra por ejemplo la ración promedialmente acá promedialmente no la moda el valor más frecuente está entre 320 y 330 sin embargo hay un pico de 400 nosotros estamos acá hoy 380 la ración P18 estamos en este pico en el caso acá el ternero hoy estamos en el valor más frecuente de la serie histórica pero llegamos a pagar los terneros un poco en invernada a 312 320 ¿cuál es el resultado económico de esa empresa? entonces en realidad es que un producto bruto de 106 gasto variable de 44 25 y da 37 dólares por hectárea cría absoluta no engorda nada vende los terneros las terneras de refugio y las vacas que es el 20% de las vacas para que el reemplazo sea el 20% de las vaquillones ese es el número entonces ese es el número que nosotros tenemos que matar con una propuesta tecnológica entonces ¿cómo se comporta ese resultado ante variaciones de precios? ese 37 dólares y se comporta acá está el ingreso de capital con de una manera con una cierta variabilidad tiene un desvío estándar de casi 10 dólares y promedialmente está en torno a 40 dólares más allá que en este escenario da 37 pero en torno a 40 dólares la buena noticia que confieso que yo me esperaba otra cosa es que la probabilidad de un error de un ingreso de capital cero es nulo es cero o sea no tiene un ingreso las probabilidades de un ingreso de capital por acá que esté cero no se dan entonces es realmente buenas noticias entonces ahora ¿podemos mejorar ese resultado con la aplicación de tecnología? pregunta 1 pregunta 2 ¿qué tecnología podemos considerar? pregunta 3 ¿qué impacto tiene su resultado final? y 4 ¿cómo se afecta el resultado entre variaciones en precios? no me lo hagas puntual sino que al mismo ejercicio probabilístico que sometiste el tratamiento testigo sometelo el tratamiento con la aplicación de tecnología y la tecnología que vamos a evaluar es el destete precoz en todas sus variantes aplicado estructuralmente pero estructuralmente es en forma estructural hacer el análisis cada año de manera tal de que si la distribución que vimos es correcta se le hace destete precoz solamente al 30% de los terneros y la forma el paquete tecnológico que vamos como lo vamos a aplicar es un poco lo que sí hemos trabajado más en facultad que hemos sintetizado en el libro que escribimos con la profesora Virginia Beretta que se llama destete precoz en ganado de carne entonces volviendo a nuestro problema en realidad vamos a aplicar destete precoz solamente a estos no a estos pero el ejercicio va a ser estructural no significa todos los terneros pero estructuralmente todos los años se someten a ese tipo de análisis entonces ¿qué impacto tiene sobre el resultado final? y eso nos lleva al penúltimo punto de la charla que es los resultados de la cría con la tecnología y esa tecnología es el destete precoz acá tenemos el tratamiento testigo como veíamos que tiene 467 vacas con 63% de procreo que produce 62 kilos de carne cuando aplicamos destete precoz mejoramos la producción de carne a 71 kilos también incrementamos la cantidad de suplementos porque ese suplemento que se come es el 30% de los terneros hay un pequeño aumento de cargas debido a que hay mayor cantidad de vacas en lactancia entonces eso pesa en la carga final y del punto de vista económico este era nuestro tratamiento testigo que producía 37 dólares por hectárea con 44 gastos variables y 25 y acá pasa a producir ahora 48 48 dólares por hectárea que significa un incremento de 30% que es un incremento importante 30% de incremento sobre el resultado económico inclusive para mi otra cuenta que es no es nada académica no es nada académica esto acá 37 mil dividido 12 da 3 mil dólares por hectárea y esto acá 48 mil dividido 12 da 4 mil entonces la diferencia es importantísima ¿cómo se afecta el nuevo resultado ante variaciones en precios? entonces acá está en rojo la distribución del tratamiento sin destete precoz la estancia sin destete precoz con su 37 dólares de ingreso neto 40 en términos promediales y acá está con destete precoz donde la media mejoró precisamente de 37 a 48 y hay un escenario de superposición que está marcado acá esto yo con el programa lo puedo correr yo lo corrí en donde se superpone porque esa superposición ¿cómo se lee? se lee así acá yo tuve un resultado económico por aplicar destete precoz pero las probabilidades de haberlo obtenido sin aplicar destete precoz son más altas que aplicándolo entonces y ese escenario es el 26% de los escenarios dicho de otra manera yo trabajo 10 años con este sistema sin pensarlo sino estructuralmente todo cuando miro para atrás me voy a encontrar que hubo dos años y medio tres que hubiera no ganado menos hubiera ganado lo mismo sin hacer destete precoz y en los siete restantes hubiera ganado más gracias a que se dice destete precoz y la variabilidad el desvío estándar es similar es similar si hacemos el coeficiente de variación esto dividido la media en términos porcentaje nos encontramos que son muy similares por lo tanto ¿cuál es el resultado de la cría hoy? 37 dólares con 60 kilos de carne ¿cuánto incorpora estructuralmente? 30% si lo aplicamos destete precoz y se va a 48 la variabilidad en las dos es la misma las posibilidades de haberme equivocado son solamente un 26% un 30% de los escenarios queda esta dada cada uno de esos sistemas ¿cuál podría ser el resultado esperado de aplicar una tecnología específica en este verano? entonces si voy a aplicar destete precoz porque tengo el 33% de las vacas que están flacas la pregunta es no hay problema lo suplementamos en el campo le ponemos un autoconsumo con 14% de cloruro de sodio con sal para que regule el consumo no hay problema pero si le damos con todo y si le damos con todo y que tengan los terneros de 230 kilos aparte de lo que gané por la preñida y las vacas ¿no podré ganar algo más? entonces en nuestra lógica de las preguntas nos iríamos a la tercera pregunta que es la evaluación de la aplicación de destete precoz de corral en la coyuntura actual con estos escenarios de precios y es el destete precoz de corral que es hago el acostumbramiento cuando termino el acostumbramiento en el día 10 como la ración tiene fibra incluida sigo no salen más del corral hasta dentro de 120 días que salen con 230 o 240 kilos entonces ¿puedo mejorar el resultado por mayor peso de venta de los terneros a los 6 meses? entonces ¿qué coeficiente es uso? me vuelvo a la misma pregunta que yo fui duro y crítico con los cruzamientos entonces ahora con el destete de precoz de corral tengo que ser igual de duro y la respuesta es esta se destetan con 70 kilos ganan 1 kilo 200 y la eficiencia de compresión es 3.51 y eso está publicado en varias jornadas de lupic en esta que se llama alimentación de los terneros ganaderos cuando y como con mucha consistencia es muy consistente la información en realidad el resultado siempre igual a veces obedece tratamiento según el nivel de proteína degradable según aspectos que nosotros evaluamos pero en realidad siempre es muy consistente entonces ¿qué puede esperarse del destete precoz en términos de respuesta económica? en forma coyuntural la estructural ya la hicimos entonces la línea de racionamiento hoy 28 del 11 que justo es mi cumpleaños nunca pensé pasar el cumpleaños en la sede del Tano Agropecuario pero es un placer que estar acá compartiendo con ustedes así que tengo unas vacas en el rodeo de cría con condición corporal 3 con el destete precoz la prevención aumenta a 50 puntos mejora significativamente ya sé cómo hacer un destete precoz a pasto 1% del peso vivo durante 120 días todas las mañanas o le pongo un autoconsumo con sal para que coman no más del 1% del peso vivo ya lo sé hacer la pregunta es y si en vez de hacer un destete precoz a pasto hago un destete precoz a corral entonces ¿cómo podemos hacer esa cuenta? la única manera es hacerla que la vamos a hacer ahora en el Excel pero antes de hacerla yo quiero comentarles una cosa es un detalle técnico pero es muy importante nosotros siempre decimos cualquiera hasta cualquier secretaria alguien que está en el mostrador de una cooperativa dice va a ser un destete precoz llévate una P18 eso parte de la base de la suplementación del ternero en el campo es correcto pero cuando todo lo que recibe el animal es la ración no necesariamente tenemos que tener la P18 porque la P18 para complementar el 12 o el 11% de la proteína de la pastura entonces cuando los consumos son tan altos en realidad no es necesario tener una P18 nosotros hicimos varios trabajos con 12, 15, 17, 21% de proteína este es uno de esos los trabajos que hicimos en el 2013 2014, 2015 y acá está la ganancia de peso el consumo y la eficiencia de conversión y acá está el nivel de proteína bruta de la ración entonces acá está el consumo la eficiencia de conversión cuanto más bajo sea esto mejor porque precisan menos kilos de alimentos de kilos de peso vivo y cuanto más alto sea la verde es la ganancia de peso mejor ciertamente desde el punto de vista del óptimo biológico el máximo de ganancia el menor de eficiencia de conversión o sea lo bueno dio 17 perdón pero cuando vemos con 14 se obtienen ganancias que están en torno a un kilo de 250 y conversiones que están en torno al 4-1 que habíamos comentado entonces eso lo tomo como certeza tecnológica ya que voy a hacer un destete precoz para aumentar la prevencia en vacas placas ¿por qué no lo hago corral y invento en el otoño torneros más pesados siempre y cuando gane un peso más si esta respuesta es negativa lo hago con un 1% del peso vivo todas las mañanas tranquilo que gane 600 gramos es lo mismo que hubieran ganado si hubieran permanecido al pie de la vaca entonces este es el resultado en uno comen el 1% del peso vivo y en el otro comen el 3% del peso vivo en uno comen 1,160 y en el otro comen 4,650 pero ganan 1,250 entonces el total de consumo cuando yo lo hago a pasto es 139 kilos y cuando lo hago en el corral es 558 si la ración de destete precoz con P18 pesa vale 380 esta vale 304 que es el 80% del valor entonces el total lo que yo gasto es 53 dólares si lo hago a pasto y gasto 170 si lo hago a ración entonces el gasto adicional es 170 menos 53 que me da 117 y el precio del ternero de destete precoz a pasto es 230 250 240 y el peso pesado del ternero pesado es entre el 92 y el 93% del ternero liviano o sea me lo pagan menos mientras que un ternero me lo pagan 230 esto me lo pagan 213 casi 20 centavos menos entonces el valor final del ternero a pasto más ración normal son 350 kilos el de el pesado son 492 entonces gano 142 dólares más tengo un ingreso adicional de 142 dólares pero tengo también un gasto adicional de de 117 entonces la diferencia es lo que gané gracias a que hice los 26 dólares más la mejora en preñez porque la mejora en preñez es la misma para los dos por eso es presupuesto parcial dado el destete precoz hago ese presupuesto parcial me queda la variabilidad del precio del ternero entonces presidente me puede tener el micrófono acá un segundito esto me va a costar carísimo esto entonces yo acá ven acá esto que está acá me voy acá este es el programa ven la distribución la distribución del precio del ternero es esa no es el 230 fijo sino que varía en esta proporción entonces cuando ahora yo este 26 dólares digo qué pasa si el ternero aumenta qué pasa si el ternero baja la ración no la ración la martillé en diciembre es lo que vale ahora entonces no tiene variabilidad entonces me vengo acá y simulo entonces ahora me va a simular acá están las 5 mil iteraciones que hace me va a simular el resultado ahí empieza a simular y ahí me simuló gracias entonces en realidad lo interesante que tiene una distribución que copia la variación del precio del ternero pero que en el peor escenario estoy en 10, 5 dólares nunca es negativa no es negativo de que me arrancaron la cabeza con el precio del ternero pesado es negativa porque si efectivamente eso es así no se cumplen las relaciones de precio del ternero entonces y otra cosa y otra cosa que es interesante para analizar en forma coyuntural es que como esto está fijo yo la puedo hacer datos análisis de hipótesis buscar objetivo para que este valor no sé si me saldrá porque está con todo el programa no lo tengo que hacer diferente perdón me tengo que ir acá entonces si yo acá recién puse 0,380 entonces 0,380 se ve que cambió otra cosa entonces no importa se ve que me cambió otra cosa acá entonces acá digo si yo este que está acá lo pongo en 0,42 llamo a la cooperativa y digo 0,42 me fijo 13 entonces lo que puedo hacer es ahí datos análisis de hipótesis buscar objetivo para que este valor sea cero cuál es el máximo precio que puedo pagar yo la ración porque acá está la puesta en el campo y todo eso acepto acepté 463 dólares y me da 0 gracias entonces yo puedo pagar hasta 463 dólares esa ración para que ese destete precoz adicional me da 0 vuelvo a la presentación entonces con este último cálculo respondimos la cría dura 37 dólares mejora 30% con el destete precoz la variabilidad es similar y en ningún escenario es 0 y en este caso es el 26% de los casos sería igual pero el 74% mejora significativamente y acá el resultado de una coyuntura de este tipo en este escenario parecería ser buena un 26 dólares más o menos eso mejora en 5 dólares ingreso neto 26 por el 30% de los terneros dividido en las 1000 hectáreas dan más o menos 5 dólares más los 48 me estoy en 52 dólares y como la cría es un proceso de ir paso a paso mejorando el resultado yo por último entonces mejoraría que la cría con 63% de destete un resultado de 62 kilos da 37 dólares respectivamente a mí es un tema que me preocupa por dos cosas primero por el ingreso de un criador absoluto y después porque no paga el costo de oportunidad de la renta de la tierra que estarán 70 72 dólares es el promedio del último año 60 del campo ganadero considerando si la histórica de precios el resultado es 44 siendo la probabilidad de un resultado negativo nula 39 dólares en el peor escenario la aplicación del destete precoz al 33% permite mejorar el resultado físico en 16% y el resultado económico en 30% el sistema con aplicación de destete precoz en lo que respecta al resultado económico tiene una distribución de probabilidades similar y el análisis y la aplicación de destete precoz curral permite mejorar ayuda mejora un poquito el resultado económico de unos 26 a 30 dólares por también y yo este 26 es duro es no formulando nada en el campo y nada yendo a la cooperativa a comprar la ración lecheras 13 o P14 siempre con fibra para poderlos encerrar y después la importancia de tener los datos para nosotros es fundamental y las herramientas de simulación aplicadas en exceso pueden ser negativas pero aplicadas así con valores extremos y con una metodología muy rigurosa en términos de las series históricas de precios interpretándolas bien para nosotros constituyen una herramienta muy importante todo esto yo lo aprendí del maestro mío durante toda la etapa de Giprocar que es Bernardo Andreniete con el cual trabajamos mucho y llevamos mucho el modelo de simulación para poder predecir el resultado en sistemas sobre todo de invernada y ciclo completo para la cría lo hemos hecho relativamente pocas veces y después se incorporó dentro del equipo Juan Ignacio Bufa que después hoy está desempeñando otras funciones yo por último quería agradecer enormemente a Esteban que tuvo la gentileza además de invitarnos y que nos cedió el local para dar el curso a partir de mañana así que muchísimas gracias a Miriam que también nos ha apoyado en todo el tema logístico Virginia que es coautora de este trabajo lo estuvimos haciendo juntos y la Facultad de Agronomía que me permitió venir hoy no pedí permiso pero vine igual pero supongo que me iba a dar así que muchísimas gracias aplausos